Bueno, y en la convocatoria para este jueves, entonces en Maquena también, una marcha a las 19.30, reclamando, bueno, que se frene esta ola de violencia. Vamos a saludar a dos de las personas que convocan a esta marcha, Ara Parelo y Marisa Mercado, que están en contacto con nosotros. Buenas noches, bienvenidas. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ambas vecinas de Vicuña Maquena es así, porque en simultáneo se convoca también una movilización en Del Campillo. Así es. Cabe aclarar que nosotros, acá en Vicuña Maquena, ya son reiterados los hechos de este tipo violentos. Hace ya un par de años que los venimos padeciendo. No es una novedad para nosotros, pero sí estamos preocupados, y es como papás de adolescentes que surge esto de acompañar y solidarizarnos con la familia de Facu. Estamos preocupados, pero estamos totalmente decididos a ocuparnos también del tema. Y el objetivo de esta marcha, de esta movilización, es visibilizar este problema, este hecho puntual que está ocurriendo con este grupito de jóvenes que actúan de esta manera, que totalmente al azar, no es un combate entre bandos, sino eligen chicos al azar y los agreden, a gente mayor, a niños. Entonces, lo que queremos es marchar, es visibilizar, es solidarizarnos y decir que todos somos Facundo, todos somos Alejo, todos somos Marcos, todos somos aquellas familias que han padecido un hecho de este tipo de violencia. Y lo que pretendemos no es, mañana con la marcha, no es escrachar a la municipalidad, no es escrachar a la policía ni pedir en esta marcha en particular ninguna explicación. Simplemente eso, marchar, visibilizarnos, solidarizarnos y tratar en lo posible de que esto llegue a quien tenga que llegar. A nuestro gobernante provincial, a nuestros legisladores, porque estamos atados de pie y mano. Todo el mundo obtenemos como respuesta que no se puede hacer nada porque son menores. Entonces, si nos basamos en leyes, habrá que ir a la legislatura, los legisladores tendrán que ponerse los pantalones y modificar las leyes para que nunca más tengamos esto como respuesta. No se puede hacer nada porque son menores. Entonces, ese es básicamente el objetivo de esta marcha, es solidarizarnos, visibilizar el problema y entre todos, porque entre todos, la municipalidad, la policía, nuestros legisladores, nuestros gobernantes, entre todos tenemos que lograr que esto cambie, que esto no siga sucediendo, que no lamentemos el día de mañana la muerte de alguno de nuestros hijos o de cualquiera de nosotros, porque podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento. Ahora, le quiero consultar, sin dar demasiados detalles personales, pero si están individualizados, usted nos dice que, bueno, porque son menores, esto impide actuar a la policía. Obviamente hay otros caminos para actuar, los tiene la policía. Pero, ¿cómo se explica esta ola de violencia? Que son un grupo reducido de jóvenes, son varias patotas. ¿Cómo es eso? Yo no me lo explico, no tengo respuesta a eso. O sea, uno puede como mamá. Hemos tenido una reunión organizada por Ciudadanos en Red. Trabajamos en conjunto, tuvimos una reunión con gente de la municipalidad, con 20 y pico instituciones de la localidad. Y todos coincidíamos en lo mismo, o sea, que había que hacer un trabajo profundo desde lo cultural, desde lo social, desde lo educativo, desde lo pedagógico y terapéutico también. Y lo que notamos es que esas no son causas fáciles de resolver. Las consecuencias son las que estamos pasando ahora. Y notamos que muchos de nuestros gobernantes quieren solucionar esas consecuencias desde lo económico. Y no es desde ahí, es desde lo cultural, lo ético, lo social, lo educativo. Y no es fácil de modificar eso. No es para nada fácil, pero alguien tiene que empezar a hacer algo. Marcela, consultarle. ¿Los agresores son de Vicuña Maquena? ¿Están identificados? ¿O el actor como agresor va cambiando con cada episodio? ¿Qué se puede decir respecto de estos hechos? Que lamentablemente no se trata de uno solo, sino que se han registrado varios. No, no, no. Son siempre los mismos. Son en patota. Y nada, y agarran chicos al azar, como decía el papá del nene golpeado el fin de semana. Nada, agarran al azar. Y los que ven más indefenso principalmente, porque no son chicos que buscan problemas ni nada. Son chicos indefensos, agarran indefensos. Y van de atrás, porque a mi nene también lo agarraron de atrás. Nunca se enteró cuando lo golpearon. Dos veces le pasó. O sea, por los testigos sabemos quiénes eran, que son los mismos. Pero no porque él haya visto. Y él no, era la primera vez que salía, le pasó. Y después la segunda vez, otra vez como que lo habían agarrado de hijo, digamos. Así que bueno, el miedo a que salga, a no disfrutar de la salida. Yo no duermo en las noches. Cuando él sale, la inseguridad es terrible. Lo que estamos viviendo los papás es muy feo. Porque aparte, ellos tienen 18 años. Están el último año de la secundaria. Y uno tiene que... Hay veces que lo dejo salir y hay veces que no. Porque realmente yo en las noches no duermo tranquila hasta que él regrese. Vivo escribiéndole o llamándolo. Es terrible esto. Pero son siempre los mismos. Son siempre los mismos. Todos sabemos quiénes son. Y nada, como decía Ara, no se puede hacer nada porque son menores de edad. Así que hay que cambiar las leyes. Hay que buscar por ese lado. Sí, pero uno cree que hay instancias previas también que no se pareciera. Están observando. Gracias a las dos. Que tengan buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a conocer entonces detalles de la convocatoria. Bueno, que lo decíamos, se llevará a cabo en simultáneo en Del Campillo, localidad de la que es Oriundo Facundo, el jovencito agredido. Y también en Vicuña, Maquena. El jueves 19 de mayo en Plaza Sarmiento a las 19.30 horas. Maquena, movilizada por la seguridad de todos, indica el flyer que se comparte para convocar a esta movilización. Todos presentes marcharemos pacíficamente diciendo basta de violencia, queremos seguridad.